Ok amigos, en este video hablaremos con respecto a que Isabel Zambrano arremetió con todos los medios deportivos con respecto al caso del Bulli Peña Además estaremos hablando un poco con respecto al Maratón El Maratón tiene una demanda por parte del Platense luego de que se diera a conocer el caso de Kervin Arriaga Luego de que se diera a conocer que tenían una cláusula de venta con Kervin Arriaga que aún no les han cancelado La Panterita Alvarelli sí vence recibir algún oferta oficial por parte de algún equipo de Primera División Pero el Valladolid de la Liga Española está bastante cerca de poder llegar a un trato con el Girol de Bordeaux Ya que en las últimas semanas se van a reunir con respecto a su futuro Y Emilio Zaguirre regresaría a Europa por un momento importante, por un evento que el Celtic de Escocia le quiere realizar Así que amigos, quédate para conocer más detalles con respecto a estos temas que ya les mencioné al inicio Así que amigos, comencemos con este video Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video En este canal amigos, estamos sacando mucho contenido de calidad Y siempre les pediré que estén pendientes a partir de las 5 de la tarde Ya que YouTube no está recomendando los videos Así que siempre estén pendientes a partir de las 5 para que no se pierdan ninguna información deportiva Que solemos sacar todos los días a las 5 de la tarde Y bueno, comenzando hablando de la primera información sobre Isabel Zambrano Ya que recordemos que esto está sonando bastante en las redes sociales De que los mexicanos estaban vinculando a Isabel Zambrano con el Guji Peña La periodista hondureño Isabel Zambrano arremetió contra quienes la están vinculando amorosamente con el Guji Ya que ella fue la primera en entrevistar al jugador mexicano Además, le tiró bastante fuerte a los medios que copiaron esa nota por parte de los mexicanos Lo que decía en las siguientes palabras Pensé que los únicos en sacar este tipo de notas era ese diario mexicano Pero ustedes que sí tienen conocimiento de mi relación sentimental Son doblemente parece Y bueno, estas fueron algunas de las palabras que Isabel Zambrano le quiso destacar A varias personas que sacaron esa nota Y bueno, ustedes saben que en mi canal pues sacamos esa nota Pero tratamos de desmentir prácticamente lo que estaba sucediendo entre Isabel Zambrano y el Guji Peña Ahora pasamos al siguiente tema En nuestra ocasión hablaremos con el maratón Ya que se va a comer una demanda totalmente millonaria por parte del platense Amigos, el platense no se va a quedar con los brazos cruzados Luego de saber de que hace meses se concretó la salida de Kervin Arriaga hacia los Estados Unidos Y que la cláusula que tienen vinculada con el maratón Sobre la futura venta de Kervin Arriaga todavía no ha sido pagada Ya han pasado más de seis meses si no me equivoco Después de ese traspaso de Kervin hacia los Estados Unidos Y el platense no ha recibido ni siquiera un peso de la cláusula acordada en aquel momento Bueno, el platense ya está cansado de esperar Porque él dice que el maratón le da bastantes trabas Que el maratón no le da el finiquito de esa cláusula que tiene Entonces lo que van a hacer ahora mismo es demandarlos oficialmente Demandarlos legalmente y le van a sacar un buen dinero Además amigos, esto va a pasar bastante grave para el maratón Porque no solamente con lo económico le va a afectar a este equipo del maratón Sino que también posiblemente tendrá una multa por parte de la FIFA Porque están infringiendo las reglas, las normas comunitarias que tiene actualmente la FIFA Así que esto va a ser bastante complicado para el maratón Esperamos realmente amigos que se le pueda pagar al platense Porque si se llegó a un acuerdo realmente por una cláusula, por un porcentaje de 20 en algún futuro Entonces creo que tienen que pagar ese porcentaje que realmente llegaron a ese acuerdo en aquel momento Bueno amigos, no se lo copian ustedes con esto al respecto Déjenmelo saber en la caja de comentarios Ahora pasamos al siguiente tema amigos Y es que la Panterita todavía sigue desesperada por su futuro Pero uno de los equipos que está bastante cerca y que es importante mencionar es el Valladolid Equipo de la primera división española Recordemos que el Valladolid ha estado bastante cerca tras los pasos de la Panterita Elis Quien todavía no se han reunido formalmente con el Girón de Bordegos para llegar a un acuerdo Pero si, el Valladolid para poder fichar a la Panterita Elis tendrá que liberar más a salariar para fichar al hondureño Elis Y el Girón de Bordegos ya se reúne para acordar su salida El conjunto español espera fichar a un jugador del Barcelona y además al atacante del Girón de Bordegos que es la Pantera Pero antes de que esto suceda, antes de que fichen a este jugador del Barcelona y también de que fichen a la Pantera Tienen que deshacerse de 3 a 4 futbolistas para liberar margen salarial Y esto amigos, llevaría prácticamente al fichaje de la Pantera y también al fichaje de este jugador del Barcelona Que prácticamente sería como dupla de doble refuerzo para este equipo del Real Valladolid Recordemos amigos que la oferta oficial por la Panterita al Borelis es de 3 millones de euros puesto en la mesa del Girón de Bordegos Por su goleador estrella y fueron desestimados al ser un monto muy bajo El Girón de Bordegos está esperando nada más y nada menos que 10 millones por la Pantera Yo sé que esto es algo que está prácticamente fuera de las manos del Valladolid Pero que prácticamente todavía siguen negociando como en algunos 6 millones para acordar la salida Realmente amigos, este es un sueldo que todavía el Valladolid todavía no puede pagar Pero podrían llegar a un acuerdo de cederlo con opción a compra Que sería bastante importante para la Pantera llegar a un equipo de primera división para no perder su nivel y ni su ritmo Ya que realmente estar en una segunda división le baja bastante el precio y además le baja el nivel futbolístico Yo creo que amigos lo mejor sería que el Girón y lo vendiera a este equipo español Para que la Pantera estuviera jugando y estuviera teniendo fogueos bastantes importantes Como sería el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Betis Serían partidos bastante interesantes donde la Pantera se mostraría aún más Y su precio crecería gracias a las buenas actuaciones que puede realizar en esta liga española Así que no sé qué opinan amigos, cómo lo ven ese traspaso hacia el Real Valladolid Equipo de la primera división española Que yo lo veo bastante bien, bastante interesante Pero todo dependerá de lo que pase con este equipo Ya que tiene que deshacerse de 3 a 4 futbolistas para poder abrir un espacio para la Pantera Ahora pasamos a otro tema y es que Emilio Zaguirre, amigos, está revelando algo increíble Yo creo que amigos este es un evento importante a la cual Emilio tendrá que regresar a Europa Yo sé que en el título pues ustedes tal vez se pueden llegar a confundir Pero sí es cierto amigos, Emilio Zaguirre regresa a Europa por un evento importante Que el Celtic de Escocia le quiere realizar como homenaje al que ganó 14 títulos con el equipo del Celtic de Escocia Recordemos amigos que el exjugador del Motagua, Emilio Zaguirre Quien figuró en el Celtic de Escocia desde el 2010 hasta el 2019 en dos etapas Reveló que los Hawks quieren hacerle un homenaje en un partido especial por su historia Y Zaguirre en charlas con Deportes Televisentro Habló con respecto a que el Celtic quiere que regrese a tierras europeas No precisamente para jugar porque ya pasó su etapa con futbolista Sino que para hacerle ese reconocimiento en el partido más importante que tiene Celtic en este año Que sería contra el Real Madrid en la Champions League La verdad amigos sería un evento bastante importante para el futbolista hondureño Ya que para nadie desconocido que el Celtic hizo muchísimo a Emilio Zaguirre Y la afición todavía lo extraña en aquellos momentos cuando la afición le daba bastante cariño Si bien sabemos Emilio Zaguirre pues tiene bastantes recuerdos de allá Jugó muchas temporadas Además de que ganó 14 títulos que tiene en su vitrina Ganados con el equipo del Celtic Regresaría a ese homenaje También mencionó Emilio Zaguirre que no está seguro si realmente llegará a ese partido Porque dice que se le hace un poco complicado por la escuela de sus hijos Porque también tiene otras cosas que hacer Y sería bastante complicado para él poder viajar En ese precisamente en ese partido contra el Real Madrid Si bien es cierto amigos sería algo bonito ver en un evento de Champions League Un homenaje para Emilio Zaguirre Yo creo que un hondureño estaría bastante orgulloso de ver a otro catracho festejar este evento Porque pucha es un hondureño que dejó bien parados el futbol hondureño Y yo creo que sería bastante bonito que le hicieran ese gran homenaje a Emilio Zaguirre Así que amigos no sé lo que opinan ustedes amigos con respecto a este tema Creen ustedes que Emilio realmente se merece este evento Yo como todo futbolista que pasó por Europa lo respeto bastante Y yo sé que la verdad él desea demasiado poder ir y poder asistir en ese momento importante Y realmente esperamos que pueda pasar ese gran evento Que el Celtic le está preparando a uno de los futbolistas Que para mí en mi opinión fue de lo mejor que tuvimos en Europa Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que te hayan gustado las informaciones deportivas Antes de terminar con este video voy a mandarle los saludos a las personas que comentaron del video anterior Así que un tremendo saludo para Orlando Ortiz Otro saludo para The Reaper Otro saludo para Suriel Medina Si tú quieres ganarte un saludo en el próximo video déjamelo saber en la caja de comentarios Porque vamos a estar eligiendo a 3 personas Así que amigos yo soy Giovanni Yanes y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!